sabías que nuestra boca hay más bacterias que personas en el planeta nuestra boca está poblada por más de 600 especies distintas de microorganismos en una sola gota de saliva hay más de 100 millones de bacterias por lo tanto tenemos más bacterias que personas en la tierra pero qué son las bacterias bueno las bacterias son organismos microscópicos unicelulares se encuentran entre las formas de vida más antiguas conocidas en el planeta hay miles de tipos de bacterias diferentes y pueden vivir en todos los medios y ambientes que te puedas imaginar en cualquier parte del mundo por supuesto vas a encontrar bacterias viven en el suelo en el agua en el mar y en las profundidades de la corteza terrestre se ha podido comprobar que ciertas bacterias pueden vivir incluso en desechos radioactivos muchas bacterias viven en los cuerpos de personas y animales en la piel en las vías respiratorias la boca el tracto digestivo reproductivo y urinario sin causar ningún daño si escuchaste bien ningún daño estas bacterias se denominan flora saprófita o microbioma hay tantas bacterias en nuestra flora residente como células en el cuerpo gran parte de la flora saprófita es realmente útil para las personas por ejemplo ayudando a digerir los alimentos o a impedir el crecimiento de otras bacterias que son más peligrosas sólo unos pocos tipos de bacterias causan enfermedades son las conocidas con el nombre de patógenas bacterias patógenas las bacterias causan enfermedades mediante la producción de sustancias nocivas denominadas toxinas y la invasión también que hacen a los tejidos o ambas pueden combinarse algunas bacterias pueden desencadenar una inflamación que puede afectar por ejemplo el corazón al sistema nervioso los riñones o el tubo digestivo algunas bacterias como helicobacter pylori aumentan el riesgo de cáncer gástrico la mayoría de las bacterias pueden clasificarse en tres categorías de acuerdo a la respuesta que tienen al oxígeno así tenemos bacterias aeróbicas que crecen en la presencia de oxígeno y lo requieren para su continuo crecimiento y existencia bacterias anaeróbicas crecen sin la presencia de oxígeno bacterias facultativas que generalmente crecen en presencia de oxígeno aunque pueden hacerlo sin él los antibióticos son los fármacos que se utilizan para tratar las infecciones bacterianas es importante mencionar que no son eficaces atención con eso que no son eficaces contra las infecciones por los virus los antibióticos acaban con los microorganismos o detienen su reproducción facilitando su eliminación por parte de las defensas naturales que tenemos en nuestro organismo cada antibiótico es eficaz sólo frente a determinadas bacterias por ello el médico debe determinar cuál es la bacteria responsable de este proceso patógeno las infecciones causadas por diferentes tipos de bacterias o por bacterias en la que la acción de los antibióticos no sea predecible deben solicitarse pruebas de laboratorio para identificar en estas muestras de sangre orina o de tejido obtenidos de estas personas afectadas identificar cuál es la bacteria que está produciendo el problema muchas veces a causa del uso generalizado y abusivo que se ha hecho de los antibióticos las bacterias están expuestas a dichos fármacos de forma constante y aunque muchos no ciertos son de utilidad muchas bacterias mueren producto de esto el exponerse a estos antibióticos forma permanente hace que se presente resistencia a los efectos farmacológicos de ellos por ello el acceso a métodos diagnósticos rápidos para determinar el agente causal de una infección es muy importante determinar la sensibilidad al antibiótico nos permitirá seleccionar ágilmente y rápidamente el fármaco adecuado ayudándose a retrasar la selección de cepas resistentes en ambientes clínicos obviamente y en tratamientos que las personas estén llevando producto de una enfermedad atención entonces a tener mucha claridad sobre el tema del uso responsable de los antibióticos el antibiótico tiene que ser prescrito por un médico que ha hecho un diagnóstico y que puede entonces recetar y prescribir el antibiótico adecuado siga con nosotros para más consejos de salud y calidad de vida y a y y y y y y y y